No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás que llegó tu vacío, tu momento, tu ansiedad. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás y sin llanto ni pena hoy te alejas y sin piedad volveré alguna vez. A querer y a no perder, la verdad está en mi corazón, ya lo ves, yo supe amar. Volveré, volveré alguna vez a querer y a no perder. Solo fui una aventura más, una noche de placer y algún día llorarás. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás. Desafiaste al destino y a no perder. Oye, negro, nada que pagar, volveré alguna vez. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás y sin piedad. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás y sin piedad. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás y sin piedad. No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás y sin piedad. Y algún día llorarán